Protestas como esta son ya imagen habitual en estas últimas semanas en Francia. Un país en el que se cumple un mes de huelga, la más larga de su historia, y que ha dejado a millones de franceses sin transporte, incluso en Navidad. Los sindicatos dicen que seguirán adelante, mientras el gobierno no retire la reforma de las pensiones. Es una movilización profunda, dice esta mujer. Es sobre la injusticia de una minoría que tiene derecho a todo, frente a una mayoría que tiene cada vez menos. Macron, en estas fiestas, ha hecho un gesto simbólico. Ha renunciado a su pensión vitalicia, pero no parece dispuesto a hacer concesiones. Sigue defendiendo crear un sistema por puntos que muchos piensan que supondrá una rebaja generalizada de las pensiones. Quiere, además, retrasar la edad de jubilación, que en Francia ahora es de 62 años. La semana comenzará con nuevas negociaciones entre las partes y con escaso optimismo ante un posible acuerdo. Así las cosas, muchos vuelven de sus vacaciones navideñas y continúan encontrándose este panorama. Muchas estaciones de metro continúan cerradas, además de que sigue semibloqueado el servicio de autobuses y de trenes. Pese a los inconvenientes que esto pueda generar, lo cierto es que la mayoría de los franceses, un 61% de la población, continúa apoyando estos paros, según el último sondeo. Gracias. Gracias.